Ahora les contamos que la Asociación de Guardias de Seguridad del Oro solicitan al Ministerio de Educación la creación de una carrera técnica que les permita profesionalizarse en su área, pues consideran que la enseñanza que reciben no es suficiente. Veamos. A través de la delegación provincial de la Secretaría de Gestión Política, les fue adjudicado el Registro Único de Organizaciones Sociales a la Asociación de Guardias de Seguridad del Oro, que el certificado acredita su funcionalidad, señaló Soilo Mataylo. Si ellos no tienen el ROUS, no pueden estar legalmente acreditados. No únicamente es a esta organización de guardias privados, sino para todas las organizaciones sociales, agrícolas, comunas. Para Walter Acosta, representante del sector en mención, el certificado avala su trabajo. Sin embargo, explicó que requieren profesionalizar su área. A criterio suyo, las 120 horas de capacitación que reciben no son suficientes. En esas escuelas a veces son también dueños de compañías de seguridad y es un lucro. Explotan al trabajador y le quitan el sueldo con un curso que no los compensa. Y nos engañan con una credencial que verdaderamente no nos capacita en la sociedad. Si salimos de guardias de seguridad, no tenemos la oportunidad para superarnos. Detalle que plantearán ante el Ministerio de Educación un espacio para reformas que les permita la obtención de un título de tercer nivel. Lo que nosotros queremos es tener un título técnico de dónde salir, de dónde sobresalir en la sociedad. Como tal y como ser humano que tenemos el derecho a la educación, una educación justa y gratuita. Al término puntualizó que son considerados como un apoyo para la Policía Nacional, pero según sus declaraciones, la preparación que les brindan no garantiza tal responsabilidad.